Dentro de 12 días jugamos el partido más importante de toda la historia de Boca y seguramente el más importante que tengan en su camino los jugadores ¿Sí? Los hijos de putas que vamos a tener enfrente no son ni los colegas, ni los rivales, las porongas son los enemigos ¿Qué quieren ellos? ¿Quieren que a ustedes les vaya mal? ¿Quieren que ustedes tengan que sacar a los hijos del colegio? Porque los van a cargar si los va mal ¿Lo van a volver locos? ¿Quieren que ustedes sean perdedores? ¿Quieren que esa mancha negra en la historia de Boca? ¿Alguna de con ellos? Hay que pisarles la cabeza esos hijos de putas Hay que pasarlos por arriba ¿Quieren lo nuestro? ¡Que lo nuestro es nuestro! ¿Sí? ¡Lo nuestro es nuestro! ¡Y los colegios sabores es nuestra! Porque nosotros somos Boca Por historia Por pretente Boca se le nunca están solos Porque donde van a jugar A cualquier lugar que vayan en el mundo Siempre van a ir por agua azul y amarillo Siempre Yo estoy seguro de esto Porque somos distintos nosotros Somos distintos Ustedes tienen la suerte De estar en el mejor club del mundo El que tiene la mejor hinchada ¿Sí? Acá no importa la plata No importa el poro Acá importa la gloria Importa eso muchachos Importa eso Les tenemos que pisar la cabeza Se los pido por favor Va desesperado Rompanse bien el orto Toda esa vida Hay que cogerlo Se piensan que son campeones Lo vienen a hacerlo bailando Cantando que serán campeones Se lo van a vencer en el orto Por historia Porque nosotros somos los de las reposadas históricas Sí En Alemania con el Borussia En Brasil con el Palmeiras Romper el orto En Real Madrid En Japón Nosotros somos boca Esos son una mentira ¿Quién remontada histórica tuvieron alguna vez en la vida? Nunca Nunca No la van a tener Le vamos a romper el orto Porque somos boca Carajo Vamos Deja la vida En cada entrenamiento Y cuando llegue ese punto Sábado 24 Van a ser tapas De todos los diarios del mundo Lo van a ver todos festejando Y van a ser ídolos Por la historia de boca Van a pasar el milanio Y la fecha de ustedes Va a estar en lo más alto De la historia de boca O que hago Llega a verse De ustedes Porque somos boca Carajo 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 Carajo